Hola, y muy buenas a todos. Intentando traerles un contenido diferente a la habitual de las curiosidades, hoy les voy a traer 10 aduendos de la Soulmania 38, que debes tener en tu WWE 2K22. Así que bueno, si entraste a este video con ansias de ver más contenido de este videojuego, y te interesaría que suba videos de este estilo, te invito a suscribirte, para saber que te gusta este tipo de videos, aparte de dejarme tu poderoso like para que pueda llegar a muchas más personas. Así que, sin más, que comience el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.